Tal y como tenemos definido el Customer Journey en Illunion Hotels, nosotros a través de la solución de Opera y junto con Symfony hemos conectado todos los profiles de los clientes a través del CRM para que nosotros adecuemos el servicio con anterioridad a esa persona concreta. Los productos de Oracle que hemos implementado han sido cuatro, APMS, Hotel Mobile, O6 & Catering y Symfony. El beneficio que tienen actualmente los trabajadores con el cambio al nuevo sistema yo creo que es claro en el sentido de que solo trabajan bajo una única plataforma lo que les permite ser mucho más eficientes en su jornada laboral.